¿Qué es el sistema de transporte inteligente? Nosotros trabajamos en el área de sistemas de transporte inteligente. La idea es que, en general, por más que las personas se entrenen para conducir vehículos, para reducir los riesgos en el tránsito, etc., siempre la persona está expuesta a distracciones, a que la toma de decisiones no sea la correcta para evitar un accidente. La idea es que los vehículos tengan la suficiente inteligencia como para poder evitar los accidentes, que en general es la novena causa de muerte en el mundo. Y la intención es que haya tecnología en los autos y, además, en la infraestructura, en el alrededor, de manera tal de poder lograr que cada auto tenga una conciencia de la situación de tránsito en la que se encuentra, para evitar los accidentes, reducirlos a cero, es lo posible. Los problemas que tiene que enfrentar un vehículo inteligente, ya sea para poder moverse por sí solo o poder asistir a un conductor, son múltiples y bastante complejos. Uno de los problemas en los que estamos trabajando es el problema de la percepción, es decir, la utilización de distintos tipos de sensores para poder comprender cómo es el ambiente que rodea el vehículo y poder tomar decisiones. En particular, estamos trabajando en la utilización de la visión, es decir, la utilización de cámaras, de video. Con el video nosotros podemos procesarlo y tomar información de dónde, por ejemplo, se encuentran los bordes del camino, dónde están los carriles, cuántos carriles tiene. Y esta información de dónde están ubicados los carriles se puede utilizar también para poder detectar intersecciones. Y de esta forma uno puede alertar al conductor o bien pre-alertar los sistemas inteligentes del vehículo para que el sistema esté atento a que puedan aparecer nuevos vehículos por esos caminos laterales. Una herramienta que nosotros estamos desarrollando para correr algunos algoritmos encima, en este caso se trata de un simulador, que lo que hace es simular datos reales de vehículos que ya fueron tomados previamente. Esto nos permite correr diferentes algoritmos o probar algoritmos que no podríamos hacernos cachos por tema de riesgo. Un algoritmo es como una estrategia que nosotros aplicamos sobre la forma de conducir que nos pueden ayudar a percibir el entorno. Por ejemplo, es en el caso de que nosotros estemos frente a un semáforo, tratar de detectar que esa figura es un semáforo, en qué condiciones está, en qué tipo de luz se encuentra y en base a eso tratar de decidir alguna de las acciones. Es un tipo de inteligencia. Después, cómo se implementa, se puede implementar de diferentes formas. En nuestro caso es a través de un software.